Avanzamos entonces ahora al próximo bloque temático, y es el que tiene referencia o tiene que ver con las irregularidades supuestamente advertidas en la provincia de Santa Cruz, y con esto a lo que significa el supuesto delito de defraudación. Bueno, hasta aquí nosotros estuvimos viendo cuáles eran, o cuáles fueron, los actos que supuestamente desde el Poder Ejecutivo se habían realizado para que la defraudación pudiera ser llevada a cabo. Y ahora vamos a ingresar a un nuevo capítulo, en donde de lo que se trata es ver cómo lo que pasó supuestamente en Santa Cruz puede ser relacionado o no con las competencias que tiene el presidente de la nación. Es decir, existe algún tipo de posible vinculación entre todo lo que se dice que pasa en Santa Cruz y lo que la presidencia de la nación tiene como marco de competencia. La primera cuestión que nosotros vemos es que si hay aquí una discusión sobre cómo se desarrollaron los procesos de licitación, ejecución y pagos de obras reales, lo primero que salta a la vista para nosotros y para cualquier persona objetiva, es que no existe ninguna posibilidad de vincularlo eso a la competencia de un presidente. ¿Por qué? Porque basta ver cuál es la estructura del Estado y cuál es el nivel de distancia que existe entre la presidencia de la nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal. Fíjense todos los organismos que hay en el mundo, jefes de gabinete, en fin, todo lo que ustedes están viendo en pantalla, esto hasta la estructura nacional y después aparece la estructura provincial, porque hasta el Distrito 23 de Vialidad y tenemos funcionarios nacionales, pero esto pasa dentro de la esfera provincial y ahí tenemos gobernador, ministro de Economía, DNB, etc. Y al final de todo aparecen los hechos que se investigan. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo hace para conectar esto que está acá abajo con esto que está en la presidencia? ¿Habrá alguna posibilidad de hacerlo? Y la verdad que en términos jurídicos, no, no existe ninguna posibilidad de vincularla. Y esto también lo explica la doctora Kirchner cuando vino a este juicio. Entre mí y el último funcionario de la provincia, dos estamentos nacionales, está el gobernador de la provincia, yo no designo al administrador de Vialidad Provincial, son autoridades provinciales, este es un país federal, ciudad autónoma y 23 provincias y los gobernadores designan todas las autoridades. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tenemos que estar discutiendo y yo aclarando estas cosas que las sabe un estudiante de segundo o tercer año de Derecho de la Facultad? Y las tenemos que estar discutiendo. También se lo preguntamos a otro de los testigos, Alberto Fernández, ¿qué nos podía decir sobre esto? No, el jefe de gabinete ni el presidente tienen intervención directa en temas licitatorios. Esa obra pública generalmente, casi siempre, yo diría que en inmensa mayoría de los casos, la visitan las provincias. Y lo único que hace Vialidad es ir rectificando el cumplimiento de las obras. Y el Estado Nacional, a través de Vialidad o del Ministerio de Obras Públicas, o de la que en el momento se llamaba de la planificación federal, lo que va haciendo es disponiendo el gasto, a medida que la obra se va construyendo, se va disponiendo que se pague. Todo esto de lo que yo estoy hablando es que es muy lejano al presidente o al jefe de gabinete. Está muy lejos, porque son cuestiones ya casi provinciales. Pero bueno, siempre pueden decir, bueno, lo dijo el presidente, la presidenta, bueno, lo dice Alberto Fernández. Pero se lo preguntamos a Iguacele, para que nos dijera, en los procesos licitatorios, por encima de Vialidad, si había alguna autoridad política que intervenía directamente en esto, ¿qué nos contestó? Bien, por encima de la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué otros órganos políticos tomaban intervención en estos procesos licitatorios? ¿Se hacían el control, una fiscalización? No, 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 normalmente lo que puede haber son controles de auditoría, pero el proceso, digamos, se acaba arriba de todo en Vialidad Nacional en el proceso. Después puede haber una auditoría de la Auditoría General de la Nación, o digamos, auditoría interna, o de la unidad de auditoría externa, de la, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, pero... Bueno, la que controla la oposición, digamos, que puede querer hacer... La Auditoría General de la Nación. Exactamente, puede haber controles, puede haber controles de la Auditoría General de la Nación, o no, porque en función de la cantidad de planificación que tienen, pueden auditar o no a cualquiera de los órganos. Esto es lo que dice el denunciante. El denunciante dice esto. Después si va a un programa de televisión y dice lo contrario, bueno, eso es, cada cual hace con lo que quiera, pero esto es lo que dijo en el juicio, bajo juramento de decir verdad, entre esta licitación y el presidente no hay, no hay contacto. Miren, quiero hacer referencia a algunas otras circunstancias que son también importantes. Que la presidenta no tenga, la presidencia no tiene ningún tipo de intervención en los procesos licitatorios, y de pago, y ejecución de todos estos proyectos, es algo que nosotros estuvimos viendo, pero quiero decir, y con esto, lo digo con absolutamente buena fe, y no quiero que lo tergire versen, estos procesos, en el caso de 38 licitaciones, ya se habían hecho cuando Cristina Fernández de Kirchner llegó al gobierno. También vamos a decir, el marido, decimos que es absolutamente regular todo, pero tengo que introducir este dato, porque es un dato de la realidad, y no le estamos echando la culpa a nadie, acá no se trata de echar culpa, se trata de decir lo que pasó, es decir, 38 de estos procesos de licitación, como la misma Fiscalía lo reconoce cuando hizo una cronología de cada uno de los procesos, ya había pasado antes del 10 de diciembre del año 2007. Y también es otro dato que no se encuentra controvertido, es que se produjo todo este desarrollo administrativo a través de convenios con la provincia, porque esta es otra cuestión que debe ser evaluada como corresponde, no tergiversada, tiene que ser evaluada como corresponde. Cuando se produce esto, es decir, cuando son los organismos provinciales los que llevan a cabo todas estas actividades, hay un desplazamiento justamente de las competencias. Cuando se realizan obras por convenio, los procesos licitatorios, el control de ejecución, están a cargo de órganos provinciales, que a su vez tienen todo un sistema de control que está dentro de la provincia. Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Legislatura Local, es decir, no, no funcionaron los sistemas de control en la provincia. Bueno, vayan a la provincia. Y vean si esto es así. Miren, otra vez, por la claridad, queremos escuchar una vez más a nuestra defendida hablando sobre este tema. Hay otra cosa más grave todavía. En el caso que estamos tratando, este de la obra pública, las obras no eran ejecutadas por vialidad nacional, ni siquiera eran licitadas. A través de convenios que, creo que el ex administrador lo explicó durante tres sesiones, toda la mecánica, eran con convenios con las administraciones provinciales donde los fondos asignados en el presupuesto pasan a ingresar directamente el presupuesto de las provincias y son ejecutados por los organismos provinciales de vialidad. Y además, organismos provinciales de vialidad que tienen, como organismos de control, en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es el que conozco, no puedo hablar, no puedo hablar de otras provincias, pero en el caso de la provincia de Santa Cruz, son tres las instituciones que controlan a la administración de vialidad provincial. La primera era el Tribunal de Cuentas de la provincia. El Tribunal de Cuentas es más, entre los distintos vocales de la administración del Tribunal de Cuentas, normalmente, por lo menos era así en la época que Néstor era gobernador, se distribuían quién era el vocal encargado de fiscalizar la administración central, quién era el fiscal, perdón, el miembro del Tribunal de Cuentas encargado de la administración descentralizada o determinados órganos, lo saben todos. Esto está en la Constitución, no es ningún intento mío. El segundo organismo de contralor en la provincia, además de las auditorías internas que puede tener vialidad provincial, me estoy refiriendo al contralor externo, es el fiscal de Estado, es el que controla la legalidad de todos los actos. Y el tercero es la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, que es la que asigna los gastos en el presupuesto y la que después controla la cuenta de ejecución presupuestaria anualmente. ¡Todos estos lugares! Este es el descargo que produce una persona a la cual se la está sometiendo a juicio. ¿Se hace prueba para descartarlo? No, no se hace prueba. Vienen aquí a este juicio los gobernadores, las personas que estuvieron en el Tribunal de Cuentas, fiscal de Estado, los legisladores, no viene nadie. Dicen, no, esto no es así. ¿Esto es legítimo? ¿Este proceder es legítimo? ¿Se puede fundar una condena cuando se violan las garantías de esta manera? Es elemental que no. Pero no es que lo explica solo Cristina Fernández de Kirchner. Le preguntamos otra vez a los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad cómo es este sistema, cómo funciona en la práctica este sistema de las obras por convenio. Justo Partor Romero dice lo siguiente. En las obras por convenio, como usted sabe, las funciones están delegadas a Vialidad Provincial. Vialidad Provincial es quien visita, quien proyecta, quien contrata, quien adjudica, quien contrata y quien controla la ejecución de los trabajos. De modo que esta tarea básicamente recae en Vialidad Provincial, pero debiendo informar al organismo que es Vialidad Nacional. Bueno, una explicación que abunda en lo que nosotros ya sabemos. Ahora bien, ¿cómo se quiso cambiar el hecho? Porque siempre es, bueno, si probás hasta acá, yo digo hasta acá y vos lo refutás, bueno, ahora te voy a cambiar el hecho. Y entonces ahora lo que se pasó a decir como parte de la acusación es que los convenios los convenios se hacían con el inequívoco y exclusivo propósito de diluir las responsabilidades. Diluir las responsabilidades. Esto es lo que dice ahora el alegato. Antes no cuestionaban los convenios. Ahora dice, a ver, como lo dice la fiscalía, la forma triangular de contratación en nuestro caso, para que quede claro, tuvo por fin la de intentar alejar la responsabilidad de los funcionarios nacionales en la maniobra. Tanto desde el punto de vista jurídico penal como desde el punto de vista civil. Es decir, se utilizó un instrumento legal para realizar una maniobra ilegal en 47 de las 51 obras asignadas al grupo VAES. Cuando uno compara con otras provincias con mayor densidad de población, mayor circulación y obviamente con muchas urgencias también, uno no puede dejar de sorprenderse de los resultados. Y esto muestra una inequidad absoluta, una desigualdad y que lo importante en Santa Cruz era la extracción de fondos y no la recesión de obras. En la provincia de Buenos Aires, en el periodo que ha investigado, tan solo se realizaron ocho licitaciones por convenio. en Santa Fe no hubo directamente licitaciones por convenio. En Córdoba, tan solo 25 a pesar de superar 12 veces la densidad de población. En Mendoza 20, en Chubut 12, en Tierra del Fuego 3. Es innegable que en Santa Cruz este sistema se implementó a los efectos de disimular el plan, a dejar en apariencia la responsabilidad de los máximos responsables políticos del país, del Ministerio de Planificación, del Secretario de Obras Públicas y los subsecretarios y por sobre todas las cosas, señores jueces, evitar el control. Ustedes lo escucharon. Presentación, vuelta en escena, avanza y se diluye la responsabilidad, empieza a dar cifras, Buenos Aires solo tuvo 8 convenios, Córdoba solo tuvo 25, hace comparaciones y concluye, concluye como un acto de fe, esto se hizo para diluir las responsabilidades y lo hace esto en el alegato después de todo lo que habíamos visto en el juicio que dice exactamente lo contrario. Por eso hicimos este trabajo que nos llevó mucho tiempo de poner cuál es la acusación, cómo la dice la fiscalía y mostrar la prueba que se relaciona con ese cargo para que ustedes de manera objetiva puedan verlo porque este es el límite infranqueable que existe en una decisión. esto de acá no se puede pasar. Y entonces si el fiscal dijo esto ahora vemos la prueba. Bien, ¿y cuál es la verdad sobre los convenios? Bueno, que la DNB suscribió cientos de convenios con provincias simones y mones y pros a lo largo de toda su historia y que los datos que aporta la fiscalía son falsos. Bien, primero vamos a escuchar a un contratista de obra pública. ¿Verdad? 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 convenios con vialidades provinciales para hacer obras viales? Sí, por supuesto, es una operatoria muy común en todas las provincias y a lo largo de la historia de la dirección nacional de vida. Vemos a continuación Otra vez al técnico Pastor Romero Y le pregunta al fiscal ahora Le pregunto sobre este Justamente Las obras por convenio Que mencionó La cantidad de obras que había Por convenio Si no recuerdo mal Creo que dijo 78 Le pregunto si este porcentaje Que usted está haciendo mención Era proporcionalmente igual A las obras por convenio Que había en el resto del país Distintos del país Bueno, acá primero Hay que entender lo siguiente Realidad Tuvo obras por convenio Con todas las provincias del país Yo estuve buscando Datos y antecedentes Del periodo 2003 al 2015 Según registros oficiales De realidad nacional Y en ese periodo Se contrataron aproximadamente 900 obras por convenio En todo el país Para ser preciso 903 obras Algunas provincias tenían Bueno, como el caso de Buenos Aires Tenía 223 De esas 903 obras Buenos Aires tenía la particularidad Que los convenios No solo eran con provincias Pero también que había Convenios con municipios Eso explica un poco Que Buenos Aires Sea la provincia Que tuviera la mayor cantidad De convenios Recuerdo provincias Como Córdoba Que estaban en torno a la 100 No recuerdo si era 97 Y Santa Cruz Aparecería En un tercer orden Junto con Entre Ríos Y Bahía Blanca Que si bien No es una provincia Para nosotros Uno de los distritos viales Los distritos viales Son 24 23 en correspondencia Con las provincias Uno con Bahía Blanca Así que Santa Cruz Estaría un poco En esa tercera línea Volvimos a escuchar otra vez Cómo Se desmiente Lo que dice la Fiscalía Pero no solo en su contexto Sino en los datos concretos Nos dijo Que en Buenos Aires Había ocho convenios El testigo dice 223 8 contra 223 Córdoba dice 25 El testigo dice 100 Dice que hubo 903 convenios Durante el periodo Que nosotros Estamos investigando Y lo quieren presentar Como un procedimiento De excepción Para dirigir Las responsabilidades Pero ¿De qué estamos hablando? Pero Hay toda una explicación No solamente Esta Práctica habitual Que seguía La Dirección Nacional De Vialidad Sino que Hay una explicación Concreta Que se dio En este juicio Una explicación Muy clara De por qué Se hacían convenios Entre la DNB Y la AGBP En Santa Cruz Y esto tiene Una historia Y la historia Fue contada En el juicio Nuevamente Justo Pastor Romero Lo que es importante También A veces Para comprender Las cosas Para entender También conocer Las historias De las instituciones Yo soy alguien Una persona Que le gustan Mucho Las historias Hablo Con los viejos Viales Cuando voy A los distritos Y en Santa Cruz Según me comentaron Ocurrió un hecho En el año 1970 Vialidad Nacional Se retira De la provincia De Santa Cruz Retira su personal Retira su movilidad Y cede Sus Campamentos A Vialidad Provincial Que son estos Campamentos Que yo le comentaba Estas viviendas Donde nos alojamos Son de Vialidad Provincial Entonces fue Durante muchos años Vialidad no estuvo En esa provincia Por tal razón No contaba Con la infraestructura Como para hacerse cargo Directamente De las obras Y entiendo yo Que de esa manera Se explica El hecho De que Vialidad Contratara En ese porcentaje Que usted dice O que me recuerda El porcentaje superior Al noventa por ciento Noventa y cuatro por ciento Obras por convenio En la provincia De Santa Cruz Y revertir Esa situación Todavía no se ha logrado Hacerlo Lleva mucho tiempo Recién en el año Dos mil nueve Dos mil diez En realidad Remodeló a nuevo Su sede De distrito Con unas viviendas Bueno Nos alojamos También En el municipio gallego El doctor Gavial Se conoce como Camela Y por esos años Construyó Un campamento Un campamento Taller En el municipio gallego Equipado Con un laboratorio Que es uno De los más importantes Que tiene nuestra institución En la Patagonia Entonces Para comprender Esta situación Que bien exponemos En el informe También hay que Entender Las instituciones Y estudiar un poco Su historia Hasta aquí Cifras Prácticas E historia Refutan De manera Terminante Lo que dijo La acusación En cuanto a que Hay un plan Para diluir Responsabilidades Pero no solamente Esta prueba Sino quien Desmiente esto Contándonos Las cosas Como son Es nada más Nada menos Que Ricardo Stoddard Que es el ex jefe De asuntos jurídicos Que cuando le preguntamos Por el tema De los convenios Nos contestó esto Como les dije No tenemos Prácticamente Campamentos En Santa Cruz Salvo El de Río Gallegos En la mayoría En la mayoría De las provincias Tenemos muchos Campamentos Y subcampamentos No ocurre eso En Santa Cruz Entiendo Que en algún momento Los teníamos Y no sé si no Entiendo que se cedieron A la provincia La AGBP La AGBP Tiene muy buenos Campamentos En Santa Cruz Y tiene muy buen Personal técnico Y de hecho Está siendo En los cuatro años Que tuvimos nosotros De gestión En donde la AGBP Estuvo a cargo De Francisco Inglesio Tuvimos Un trabajo Continuo Y habitual Con ellos Y firmamos Cada año Un convenio De transferencia De funciones operativas Para que ellos Pudieran hacer Los mantenimientos Entonces como no hay campamento Como tenemos Poca maquinaria Y demás Está la particularidad Que por ahí No tiene tantos recursos Como podría tener Algún otro ¿A quién más Vamos a escuchar? Esto es lo que dijo Stoddard El que armó La denuncia Y se refiere Específicamente A esta cuestión Y la explica De esa manera No solamente Que era normal Sino que ellos Lo siguieron haciendo Y lo hacían Una vez por año ¿Por qué? ¿Por qué se justificaba? Porque era una práctica Absolutamente Normal ¿Por qué se justificaba? ¿Por qué se justificaba?